Ministerio de Educación Mi nombre es Esmerlin Colón, soy maestro de nuevo ingreso en el sistema educativo dominicano. Participé en la tercera promoción del programa de inducción que ofrece el Ministerio de Educación. Conté con la asesoría y el seguimiento de Andy Rosario, quien estuvo conmigo acompañándome a lo largo de todo este proceso formativo. Realizo mis funciones como maestro de Educación Física en el Centro Educativo Cacique Rafael Donado, ubicado en la comunidad de Villa Sonador, del Distrito 05 de Piedra Blanca, de la Regional 16 de Cotuí. Este video va dirigido a toda la comunidad educativa con la intención de presentar una visión diferente de impartir una clase dinámica e innovadora en la cual se refleja una buena práctica educativa. Esta práctica tiene como propósito principal desarrollar habilidades y capacidades físicas en los estudiantes de cuarto A en el segundo ciclo del nivel primario. ¿En qué consiste esta práctica? Bueno, la práctica consiste en un conjunto de actividades que alunen a un número de estaciones de trabajo posicionadas en el entorno, que esto puede ser en el curso, así como también puede ser en el área de la cancha. Cada estación de trabajo tendrá una función y un tiempo determinado, y se dividirá el grupo entre la cantidad de estaciones establecidas por el profesor. Ya en el desarrollo de la clase, para la inclusión de esta estrategia o metodología de trabajo, en primera instancia, fue necesario dar orientaciones y videos formativos que sirvieron como modelo o guía para aplicarlos en la práctica educativa de la clase de educación física. El contenido abordado para esta sesión de aprendizaje fueron las capacidades físicas. Contaba con 16 alumnos, los cuales formaron cuatro grupos heterogéneos de cuatro integrantes cada uno, lo cual dio lugar a cuatro estaciones de trabajo. En la primera estación, se trabajó lo que fue la coordinación, incluyendo diferentes ejercicios sin implementos. En la segunda, se trabajó la resistencia a través de saltos con la Suiza. En la tercera estación, se trabajó con la flexibilidad, incluyendo ejercicios estáticos sin implementos. Prepárense, porque van a cambiar de estación. Lo de la Suiza, dejan la Suiza tirada ahí en el piso. Cambio. Y en la cuarta estación, se trabajó la fuerza, en donde se incluyeron sentadillas y pechadas modificadas, acorde a la capacidad de los estudiantes. Toda esta actividad estuvo distribuida en 40 minutos, donde cada estación tenía un tiempo de 10 minutos, con descansos intercalados entre series de ejercicios. Luego, al finalizar, se tomaron los últimos cinco minutos de la clase para hacer dinámicas de relajación y vueltas a la calma, para escuchar además las inquietudes y los nuevos aprendizajes de los estudiantes. Se realizaron preguntas reflexivas sobre las actividades desarrolladas y se procedió entonces a la recogida de materiales. Para la inclusión de la tecnología en mi práctica educativa, se asignó la creación de un video con ayuda de los padres, contando su experiencia de cómo se sintió con la nueva forma de impartir la clase. Los recursos utilizados para esta práctica fueron una bocina, un teléfono o tabla, cuerdas, silbato, un cronómetro, una tiza, borrador y el pizarrón. Ahora bien, ¿qué resultados sintieron obtener a través de esta práctica? Antes de hablar de eso, debo destacar que antes de impartir esta clase de esta manera, mis estudiantes se mostraban desmotivados, con una actitud de indisciplina. Pero, a raíz de la inclusión de esta práctica y nueva metodología de clase, se mejoró la organización del grupo y hubo un mejor manejo del tiempo y del espacio. Además, los estudiantes se mostraron más identificados con este tipo de actividad, se sentían con libertad e independencia, trabajando cada uno en base a sus posibilidades. El grupo aprendió a respetar las diferencias individuales de sus compañeros. Bien, yo aprendí a ejercitarme más, a hacer más ejercicio, apoyar a mis compañeros, a que se porten bien. Me gustó mucho esa clase. Me sentí a gusto porque cuando yo no podía hacer algo, mis compañeros venían y me ayudaban. Ahora a todos me gustaba correr mucho y hacer muchas cosas de la actividad de Dios. Agradezco primero a Dios por darme cada día una actitud positiva para seguir aprendiendo y brindando mis conocimientos a la comunidad educativa. Luego, al Ministerio de Educación, al INAFOCAM y al Vice Ministerio de Acreditación y Certificación Docente por el desarrollo del Programa Nacional de Indicción a Docentes de Nuevo Ingreso, lo cual ha sido una maravillosa experiencia llena de aprendizaje que sé que voy a poder poner en práctica en todo mi quehacer educativo.